Muy buenas noches banda, ya estamos en su programa Miedos Pero Sabrosos en la Radio Squad, la Radio Independiente y pues tenemos aquí problemas técnicos porque el muerto no sé qué me está diciendo y hace que me apendeje, pero bien machín la canción que escucharon fue Gracias al Muerto a toda la banda que está escuchando en la Radio Squad ¿Cuál pusimos? ¿La de música de terror? Música de terror, de pollito fío ¡Qué difícil banda, en verdad! neta, ese ha sido como que el gran el gran salto compadre, salir de Escamilla y traes un beat bien alto, traes la fuerza hasta arriba y de repente dices, bien underground para agarrar la pista y para agarrar el beat que traemos en Miedos Pero Sabrosos Sí está dificilón, pero ya estamos aquí te presento, ya hablaste un hombre chapulín les presento, está conmigo aquí el muerto, el muerto Oscar Oscar, el muerto ¿Cómo estás muerto? Ahora sí Muy bien Camila, gracias a Dios aquí tratando de organizar este pedo que estamos armando Sí, ya vi que no puedes ni poner una letra de que no te dejo que se hable y hable Y pues me presento, yo soy Luis Coria así me pueden encontrar, como soy Luis Coria en todas las redes sociales o me pueden decir Coria o como el muerto se la pasa mame, mame, mame me dice Chicorita y también nos acompaña mi compita que es el primer, es su primer Miedos Pero Sabrosos aquí Es su primer Miedos Pero Sabrosos A ver si no le jalan los Las patitas Las patitas, los audífonos Le agarran la espalda, ya sabes que aquí eso no pasa Llegan a pasar cositas raras, pero qué bonito También nos acompaña Brian ¿Cómo estás Brian? ¿Qué tal Luis? Bien, bien ¿Qué tal Brian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Bájate el chono Este muerto, por favor, podrías abrir ese que es Chrome Ese lo puedes abrir, me parece perfecto Muchísimas gracias muerto Y en ese que lo abriste En ese que abriste Ahí nada más ponle, ahí abajito viene uno que es como un globito Ese, mero Eguaza Eguaza Ese, muchísimas gracias muerto Ok Ya saben más, nadie, que se pueden comunicar con nosotros Al 81-25-97-06-24 Ahí les va de nuez 81-25-97-06-24 Una vez más mi canal Brian nos va a decir qué número es Es el 81-25-97-06-24 Porque tengo miedo de que me pase algo y me estoy encomendando No, es que no ve a Dios Si no, ve el número porque el güey va a decir su número Si no lo ve Se le van a ir las cabras y va a estar diciendo su número Por cierto, si quieren seguir a Brian No le vayan a mandar dick pics O sea, ya está como arroba Brian, ¿qué? Ramos Brian Ramos Brian, así Brian Ramos Ahí lo encuentran en Instagram y Twitter No le vayan a mandar dick pics Bueno Sean bienvenidos ya, amigos Pero sabrosos Ya lo traemos de bajada El pobre Brian desde Escamilla Es que no le habían tocado reventaderas Sí, exactamente Pero ya tenemos una llamada A ver, Brian No le había tocado que le reventáramos Buenas noches ¿Quién habla? ¿De dónde nos marcan? Hola, buenas noches ¿Cómo está, Escarnal? Bien, bien ¿Y ustedes? Pues aquí en un desmadrito Pero ya tenemos que bajar el beat Para que esto sea Miedos pero sabrosos ¿Qué nos vamos a contar el día de hoy, carnal? ¿Quién nos habla primero? Mi nombre es Brian ¡Namames! Sí ¿Neta? Sí, soy el Sí, soy Brian Brian Andrés Mucho gusto Brian Andrés Como mi canal Como Es de los Andrade Como Andrade Sí El patronazo Mucho gusto, carnal ¿De dónde? De Fresnos a Podaca De Fresnos a Catecas ¿Qué chingas? Es el jefe, güey Lo estamos cagando No vale todo Desde a Podáfrica, compadre ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué nos vas a contar? Yo también vivo ahí, compadre Ya puedo decirlo porque ya vivo ahí, güey Antes de poder linchar Pero ya vivo por allá Ya, ya, ya Esa es la banda ¿Qué nos vas a contar el día de hoy, Brian? Pues voy a contarles una experiencia que tuve sobre Pues cuando se dice que se le subió el muerto, ¿no? Con una parálisis del sueño Una parálisis del sueño Ya está Bueno, esto ocurrió en el año 2011 Yo tenía, pues, era muy niño, ¿no? Tenía como 10, 11 años Y yo estaba acostado en mi cama Pero estaba boca abajo Y entonces, pues, de volada Comencé a escuchar la voz de una mujer Que me susurraba mi nombre No sabía, o sea, no reconocía la voz tan siquiera Pero lo más raro de esto Es que esta fantasma, no sé, lo que sea Me presionó la cabeza Y mi cuerpo Contra la, contra la almohada O sea, contra el colchón Como si esta cosa quisiera subirse encima de mí Y pues yo estaba bien, bien, así Como, como Pues estaba muy aterrado, ¿no? Y no trataba Trataba de gritar Trataba de, pues, de moverme Pero, pues, era imposible, ¿no? Ajá Después mi mamá Llegó al cuarto Me abrió la puerta Y ya como que aquellos ya se habían ido, ¿no? Posterior a eso A las 3 de la mañana En esa misma noche Yo creo que estaba soñando O no sé si era real Pero vi la cara de una persona en la ventana Y sí me Sí me sacó mucho de onda Porque Porque dije ¿Quién es esta persona? O sea, había alguien detrás de la ventana Mirando hacia la pared Una mirada perdida Una cara bastante fea Y espantosa Ok Y después de eso Habla de las manos, ¿no? Porque hoy Es algo que es Es una experiencia muy paranormal Que te viví En carne propia Pero ya cuando echaron el agua Bendita ya todo se tranquilizó Ya no te volvió a pasar nada Exactamente Ya no pasó Lo bueno Está medio loco Pero qué bueno Que se haya tranquilizado todo Sí, sí Gracias a la hueta Al agua bendecida, compadre Sí Yo la verdad Yo no viviré ahí Pero pues Sí, es que yo soy bien culo Entonces No Sí Sí, sí Sí, yo también soy miedoso Pero Pues está muy, muy, muy buena la historia Brother Gracias por compartirla con la banda Y con nosotros Y pues Espero Mira, si te vuelve a pasar Pon una cámara, güey Pon una cámara Sí Y nos la mandas Y nos la mandas Siempre les digo lo mismo Pero es que nadie las pone Ya está Voy a grabar también una psicofonía Órale, va Cabrón Estaría chido Estaría chido Ya está mi carnalito Brian Ahí está Paco Todavía no llega No me ha llegado mi carnal No me ha llegado mi chaparrito ¿Y el muerto? Aquí está muerto ¿Estás hablando con él? Te mando muchos saludos Soy tu fan Y también de Paco Maya Y de Franco Escamilla Muchas gracias hermanito Aquí andamos para servirte Gracias, los quiero Bendiciones Cuídate hermano Que estés bien Cuídense Muchas gracias Bye bye Ahí quedó la llamadita Oye compadre Aquí dice Cuenta la leyenda Que hace 20 años Échate esa historia compadre Es que no la llego ¿Tú quieres que Que lea No Que nos eche la mano Mi carnalito Brian ¿Le damos su quemón de una vez? Sí, sí, sí güey ¿Cuál es? A ver Es el segundo mensajito Que nos mandaron Ah, ya lo vi A ver Es una historia de terror Güey Y se ve que está Que está chila Porque es una casa Porque es una casa Porque es una casa de aquí En Monterrajitas A ver A ver Vamos a quemar el Brian Desde ahí Desde el segundo mensaje No, tiene buena voz Yo sé que A ver Si es esa Sí Dice Cuenta la leyenda Esa mera Esa mera hermano Cuenta la leyenda Que hace 20 años En una casa de Monterrey Hubo una masacre Donde un grupo de 7 amigos Fueron víctimas De los cuales Solo dos sobrevivieron Ahora en la actualidad Esa casa fue comprada Por un señor Al cual no le importaba Lo acontecido Ya que era un regalo Para su hijo Este al saber Que su regalo Este al saber Que su regalo De cumpleaños Era la casa Organizó una fiesta Para celebrar Con sus amigos Ya en la fiesta Una pareja Al A altas horas De la noche Se dirigió A una habitación De la casa Ni siquiera Tengo que contarles Lo que Ni siquiera Tengo que contarles Lo que iban a hacer Después de un tiempo Empezaron a escuchar Mucho ruido Y unos gritos espantosos Después de vestirse Salieron rápido A ver que había pasado Cuando van saliendo A sus amigos Van viendo a sus amigos Tirados en el suelo En medio de un gran charco De sangre Cuando voltean A ver al fondo Del patio Donde se encontraba La lavandería De la casa Observan a un señor Alto Un poco robusto Con una mirada penetrante Y una sonrisa macabra El chavo con terror Y voz quebrantada Le pregunta ¿Por qué? ¿Por qué los mataste? Cuando este hombre Le contesta Yo fallecí El día de ayer Hoy viernes Se cumplen 20 años De que Masacraron De que masacraron A mis amigos Y ahora te toca A ti Seguir con esta maldición Mientras esta entidad Desaparecía Le decía Al chavo riendo Te espero en 20 años En el infierno Interesante ¿No? Ah que bonita Que bonita Que bonita Mi historia Me gustó ¿Qué más tenemos ahí? Aquí hay otra compadre Aquí hay otra Aquí hay otra A ver Ya que ahorita Está de Mi compadrito leyendo Y no nos ha llegado Ninguna llamadita Haznos el favor De chingarnos Esta Esta historia Que está sacando Me trabé todo Hablé puras pendejadas La revita De la que De la que Acabas de leer No la del dick pic La otra Fíjense que Esa Les traigo otra Fíjense Fíjense Ok Ok Fíjense que nuevamente Donde trabajaba Había Ya saben Pequeñas historias Me pasó en la casa De mi ex jefe De más morrillo Siempre me ha gustado Trabajar Un día me dieron Pinta Un cuarto Y una casa sola Yo soy muy Explícito En esas cuestiones Pero empecé a escuchar Ruidos Y lo Dejé pasar Ya sabes Entre culo Y me hago pendejo Los ruidos Eran más Latentes Hasta que Decidí Ir a ver Que era A la tercera Planta Estaban La tercera Planta Estaba en Construcción Y así Que decidí Había unas camas Y cuando me acerqué Estaban las huellas De unas manos Remarcadas Como si alguien Estuviera ahí Me quedé atónito Después de eso Escuchaba Que corrían En los pasillos Tocaban las puertas Y me escondían Las cosas Muerto Mi ex jefe Con quien Aún tengo Buena relación Tiene la Particularidad De que En donde él Tiene un negocio O algo Tiene que ver Siempre suceden Cosas muy Macabras Interesante Interesante O sea que Su jefe Tiene O sea Como que El lugar Donde pone algo Él Le llegan A pasar Cosas extrañas Así es Ok Qué bonito Y divertido Si pasa Pueden limpiar Su casa Pueden limpiar Antes de Poner un local O antes de Cambiarse de casa Se puede hacer Una limpia Para Ahora sí Que para purificar Para limpiar Para estar en armonía Con el Con lo que Esté ahí Hacer una limpia En la casa Y de ahí En el trabajo Para que esto Llegue más La abundancia Para que esto crezca Tenemos una llamadita Hermano A ver Dale Dale Sí bueno Buenas noches ¿Quién nos marca? ¿Qué onda muerto? ¿Qué onda? Muy bien hermano ¿Y tú? Saludos Aquí andamos Ya sabes Un saludo a Chicorita También No pensé que me fueran A contestar Oye eso Porque siempre Contestamos a la raza Compare Chido Qué chingón Desde dónde nos marcas Desde Jalapa Desde Jalapa Veracruz Exactamente Qué chingón Oye ¿Esa ha sido La cueva del diablo? No No güey Fíjate que no he tenido La oportunidad Ni la de la orquídea Ni a ¿Cómo se llama? Hay un rancho Donde dicen Que si te metes Sales corriendo Pero ¿Cómo le dicen El rancho del diablo También o güey? Algo así No La herradura Ok Está pesado Dicen Ese no lo conocía Pero lo voy a checar Lo voy a investigar A ver qué Qué tan fuerte Se pone el business Ahí güey ¿Qué onda hermanito? ¿Qué nos cuentas güey? Pues yo les vengo a contar Una historia Que me pasó Hace tiempo Ya se las había mandado Por mensaje Pero no me gustó Como las veía El pinche Paco Y pues Se las quiero contar De vivo a vos A ver A ver Gracias hermanito Qué chingón Bueno pues La neta Esto me pasó Hace como Ocho años Ya casi Yo iba a la prepa Y pues Siempre he ido En la tarde Aquí donde vivo Hay unos locales Y pues Mi casa básicamente Son esos Entonces Cuando me voy a dormir Nada más los bajo Y me duermo Pero como estaba Acostumbrado A hacer tareas En la madrugada Me desvelaba Mucho Mucho Por ahí así De las 4 de la madrugada Siempre Todos los días Escuchaba un caballo Un caballo Que bajaba por mi casa Ok Pinche caballo Digo A las 4 de la mañana Un caballo Bueno No se me hacía raro Porque Aquí donde vivo Todavía es un ranchito Todavía hay animales Hay viejitos Repartiendo leche Leña Todo el pedo No hay pedo Ya güey Luego Un día Que escucho Unas pinches cadenas Baja el caballo Y abajo Y abajo en mi local La cortina Se desuenan unas cadenas Que se arrastraban Me asomo por debajo Donde hay una Una rayita Para ver güey Y nada Y nada cabrón Digo bueno Pues quien sabe Ya le di por su lado Mis jefes Se fueron a dormir Un día Y pues yo Como siempre Me quedé Aquí Haciendo mi tarea Y pasó el caballo Y pasó el caballo Madre Pasó una vez Dos veces Tres veces Y luego Salen las pinches cadenas Digo A la verga Bueno pues igual Y el dueño Se le escapó Y lo anda queriendo agarrar Y cuando escucho Que me tocan Así en el pinche portón Empiezan A la madre Y yo Madre güey Que pedo Y me siguen Toque y toque Y yo nada más les dije Váyanse por favor O sea No estén molestando Voy a llamar a la policía Nada güey No me contestaba Me agachaba No veía nada Hay un pinche hoyito Aquí donde Metía un clavo Para que nadie pudiera Abrir la cortina Lo quité Miré Y no había nada güey Y me seguían Joder Joder Con la pinche Cortina Entonces Agarré Y hay un tubo Que da un Da al otro cuarto Donde estaban mis jefes Y agarré una llave Un perico de esos Para quitar gas Y les empecé a tocar Que me vinieran a ayudar Porque alguien Me estaba molestando Y nadie venía güey Así estuve como 15 minutos Toque y toque Pero en su madre güey Nadie llegó güey En eso pues dije No pues esto ya está Ya está perro Voy a agarrar Y voy a poner un Un canto de la virgen Así en la computadora O algo Busqué algo así Porque ya estaba yo desesperado Pinche computadora No servía nada güey Ponía yo las canciones de YouTube No se escuchaba nada güey Nada 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 Y tengo un altarcito Donde Donde tengo Tengo un sanjurita Así una virgen Bajé la veladora Y bajé una virgen De juquila Que tengo ahí Se la prendí Ajá Y nada más como si fuera Velas esas de broma Para cumpleaños Empezó a chispear Así bien perro güey Y nadie güey Ya se acalmó Como a las 6 de la mañana Ya estaba bien culiado Estaba hasta acá Me quedé dormido Aquí en el local En el piso Y a la mañana Me abre mi mamá Dice ¿Por qué no te fuiste a dormir? Digo No manches Estuve toque y toque Para que me vinieran a ayudar Me estuvieron aquí molestando Y nadie apareció Dicen ¿A poco? No te escuchamos No No tocaste Digo No manches Fue algo bien fuerte Que me pasó Pues quién sabe güey No Solo ya sabe Ok pero si ha estado Así se puso pesado 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 Ahí güey O sea tú ya Los madrazos Pero no alcanzabas A ver a nadie Si güey Y le tocaba a mi jefa Y nadie me escuchaba Y te digo Prendí la computadora Puse un canto Y no se escuchaba nada güey Cabrón Y nomás ha pasado una vez O sea ha sido nada más este Pues ya de ahí Pues ya dejé de dormir En el local güey Ya mejor me venía yo Para adentro Si güey Y dijiste Pura madre güey Si güey ya no Ya ahorita tú ya no güey Pero porque te digo Ya duermo adentro Ya no he escuchado nada Pero si luego Se sigo escuchando el caballo Pero pues Es como que Ah pinche caballo Ya está hermanito Hermano Muchísimas gracias Por llamarnos Aquí estamos Al pendiente carnal Y Le doy la bienvenida Acaba de llegar El chaparro Aquí ha llegado Nuestro duende mágico Alex Chiquito Maya Que te lo paso compare ¿Qué onda poquito ¿Cómo andas? No escucho nada Pero supongo que bien ¿Qué onda carnal? ¿Quién habla? Me hablo Isidro Me llamo Isidro De Jalapa güey Isidro Isidro ¿Cómo estás? Te han bendecido Los ángeles Por hoy O los demonios No sabes lo que te espera El día Porque a mí Me atacó uno Por dentro Y parece que un cuerno Quiere salir por mi Por mi labio ¿Cómo estás carnal? Se atravesó El pinche muerto ¿No? Y se te está saliendo Su cuerno ¿El muerto con su cuerno? ¿Tienes cuernos carnal? Tengo un cuerno Un cuerno sin filo Le llamamos el cuerno Sin filo Con el orificio Yo en el cerebro ¿Cómo estás? ¿Ya platicaste tu historia? Ya compadre Bueno adiós Cuídate mucho Que estás muy bien No que chico Carnal Mañana Ya cuando suban El podcast Te escucho Te escucho hermano Que ahorita Justamente Vengo llegando Y estoy hablando Con alguien que no conozco ¿De dónde eres carnal? De Jalapa Jalapa Veracruz Esperamos próximamente Ir por allá carnal Oye neta gracias Conste A ver que te invitas No sé Unas ¿Cuántas Chicas? Chicas reatotas Chicas reatotas ¿Eh? Una cañita de Mauislán Acá Un perrona No sé que es eso Pero suena Que te pones bien pedo Andale No La cañita va dentro de ti Y el alcohol Si quieres lo tomas Y si no Ya es putería tuya Sale carnalito Te mando un abrazo Gracias por marcar Igualmente cuídense Un abrazo a todos Vale ¿Qué onda chaparrito? ¿Cómo estás? Venimos Corriendo Chicorita ¿Cómo estás? ¿Me ven? ¿Desde tu canto? ¿Desde tu canto? Si no me estoy corriendo Y este Les presento a Timmy Timmy ¿Eso Timmy? Timmy Antes estaba en Timmy Salen diferentes partes Es como Es como el gnomo del jardín Que a veces lo encuentras Junto a la puerta Hay veces que lo encuentras Junto a la cochera El día de hoy Decidió salir Por la ventana Por la ventana Si no mames Me siento bien Ya sabes La pinche poder Ya salió Ya va bajando No no Me refiero que No va creciendo No no güey Ayer lo hubieras visto No mames Hablaba No ayer tenía ojo Y pestaña Ojo y pestaña No no Oye Carnal ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El Brian ¿Cómo estás carnal? Bienvenido aquí A esta Emisión de Miedos por los sabrosos No sabía que ibas a estar Tu carnal Si no No venía No es cierto Tenemos unas llamaditas Desde Palo Alto California Este pinche Palo Alto Es el palo Bueno 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 ¿Qué onda carnalito? Me gustó de escucharte ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo andamos? Bien bien Aquí era Raúl De Cupertino California Este Raúl Un pinche abrazo Mamalón carnal Desde Cupertino California ¿Qué onda? ¿Qué nos vas a contar hoy compadre? Pues aquí hay una Que me contó mi cuñada Que ellos Son de un pueblo Allá de Por Puebla Que dice que Es una Bueno es más una Una leyenda Que dicen que la familia Que existe y todo ese pedo ¿No? Dicen que un señor Que vivía en las orillas Del porrillo Donde ellos son Vivía casi a la falda Para empezar a subir el cerro Que era una familia Que fue así Que vivían en un ¿Cómo se le dice? Las casitas Las faldas del cerro Bajaron una casita De cartón O sea eran bien pobres Esa también Era bien pobre Pabela Dicen que nomás de Economía De repente Que se hicieron De mucho dinero Y a raíz de eso Dicen que Al frente de esa casa Había un guaje No sé si conozcan Ese árbol Un guaje Y abajo de ese guaje Todas las noches Siempre miraban Que aparecía un charro Y la gente Empezó como Como a ciertas horas De noche Empezó a dejar Recapar por ahí Porque dicen que Siempre estaba ese charro Hasta que O sea La familia Hizo mucho dinero El señor Hizo mucho dinero Pero dicen que El señor No vivió mucho tiempo Falleció Y después de que falleció El señor Dejó de aparecer El charro Que se aparecía Debajo del árbol Del árbol Entonces la gente Empezó como A destacular Que el señor Había venido A cuidar mal de agua Ahora se hicieron Dinero Porque dicen que Nunca supieron De donde sacaron Tanto dinero Hay historias Sobre el Charro negro Que efectivamente Decían que era Una Un pacto Que hacía la persona Con el Con el demonio Paco Cállate el pincho O dile a Timmy Que deje de hablar No soy yo Es él Me pose yo Te pose yo Si güey Te está acabando Con tu cuerpo Carnal mutealo Déjame Déjame Le pongo un putazo A Brian Que está rascada Está viendo una película Porro en su celular El idiota Claro que no Disculpa Las idoteces De Paco Maya Compare Disculpa Si somos niños Señor Él no sabe Lo que hace Es imbecilito Es imbecilito Es imbecilito Porque está chiquito Mi carnal Tranquilo Ya cállate A ver Paquito ¿Qué no tienes que decir Aparte de eso? No tienes que decir Aparte de eso Güey ¿Sabes qué? Es que como estaba copiando Todo lo que ustedes estaban diciendo No puse ni puta No es cierto Oye güey Pero es que Estabas hablando de Historias y leyendas De charro negro No 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 güey Él no estaba hablando De historias Güey Él estaba diciendo Que se aparecía Un charro Abajo No ¿Abajo de dónde? Abajo de un árbol ¿Abajo de un árbol? Y estaba a las faldas Del cerro De Cupertino Cali Pendejo Oye este Pendejo hermanito ¿Qué más Paquito? A ver cuéntanos ¿Qué más? No No dije Paquito Tú no güey Estoy quemando al otro cabrón Que estaba jugando Con su barro labial Su herpes De boca Tiene herpes El güey Cuérgale Brian Hermanito Muchísimas gracias Te mando un abrazo Vale caray Mucho gusto Escucharte ahí Gracias hermano Bendiciones Cuídenseme mucho güey Te mando un abrazo Sobres Gracias por siempre estar En todos los programas Te mando un abrazo Lo que es el número Lo que es el número Paco bañado Llegamos en un tono Ahí nos mandan que están echando chevesita Una corona Sí mira Todo más de pinche borracha ¿A qué hora dejan de vender alcohol hoy? A las Una de la mañana ¿Hoy? Hoy a la una Todavía llegas chico ahorita ¿Eh? Todavía llegas No pues Espero Espero que en mi casa ya tengan cheves ahí No ¿Sí? Tú también pícatelo güey Este güey me estás haciendo así Salucita y GPI Pero bueno Salud GPI ¿Es hijo de puta? No Gracias por invitar Ah Ahora entiendo güey Gracias pendejo imbécil Eso es GPI Cada que me decían eso Yo me enojaba mucho ¿Qué? ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Qué puto o qué? GPI No Yo uso güey No No, ese es GPS ¿Qué pasó? ¡Qué imbécilito! Paquito, ¿qué nos traes hoy? Oye carnal Bueno, es que para el segundo bloque Tenemos el día de hoy Peppa Creep, carnal ¡Ah, no mames! ¡Qué bonito! Hoy venimos con Peppa Creep Pues al ratito vamos a A estar respondiendo este audio Ya regresó Peppa Creep Y próximamente Estamos esperando a hacer algo animado Con Peppa Creep Ah, estaría bien chingón Y también ya dile que se ponga a jalar a Muerto ¿Qué tenemos? ¿Qué historias? Cabeza de unicornio Que nos manden su audio Ah, manden los audios Acuérdense, mira muerto Hace como Ay, güey Qué pedo que me pinche ¿Escuchaste? No ¿Era mi voz? Ah, sí, es mi voz Es tu puta voz horrible Güey, no Hace unas semanas habíamos dicho Que íbamos a hacer un concurso Un concurso Manden sus packs No, güey Manden un concurso En el cual Brian ¿Eres soltero, Brian? No Le van a mandar Big Pics No No le manden No le manden Saludos a Pita Sí, ni No Big Pics Picsics Picsics Bueno Vamos a hacer un concurso De audios, güey Ok Pero audios producidos Porque últimamente Nos han estado mandando Unos audios Bien chingones Pero así producidos Y actuándolo Se mete en el papel Bien chido Entonces vamos a hacer Un concurso Yo creo que Vamos a empezar También También métanse En el papel Señoritas No, no, no Vamos a hacer un concurso Pero vamos a establecer Las reglas ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las normas? Yo creo que a partir Normas Se le dice cariño Normita Normis La Normiux Los noventeros La Normiux, ¿no? O la señora de las copias Le decía yo en la secundaria Saludos al señora Norma O doña Norma Que paz descanse Señora Norma No, no es cierto No, no sé si ya No, güey Ya vengo con todo bien raro, güey Es esta pendejada, güey Bueno Mira, yo O supongo Si es esta pendejada Cállate, güey Supongo Que podríamos hacer Tres audios Tres audios Así Uno, dos, tres ¿Qué pasó tan chévere? Un, dos, tres Tres audios ¿Qué males, güey? No pasa poquito el día de hoy ¿Qué males te puñetitas, güey? Un, dos, tres Y si no Y si lo encuentro ¿Qué te hago? ¡A la chica! ¿Qué le pasa, muerto? Te doy tres Para que vengas Vamos a llamar al concurso El concurso se va a llamar Te doy tres Para que vengas ¿Va? Ahí está ¿Por qué? Van a ser tres Tres sonidos Ya organizaste todo el pedo En su cabeza En su cabeza está bien chido Alguien ya ganó Alguien ya ganó Y No mames, sí Y voy a viajar hasta Monterrey Y los voy a conocer Y los vamos a citar Y no va a haber nadie Pero Se le va a sacar un pedo Ah, o sea Va a venir Y O sea, tú estás diciendo Que va a venir la persona Que gana hasta Monterrey Sí, sí, sí Y no estoy diciendo Que vamos a pagar Pero Pero va a venir Ah, explica bien eso Va a venir Va a venir No, güey, ya Ya hablando en serio Ok Mira, mi propuesta es Tres audios por día Tres audios por programa Tres audios Por día O por programa Es el mismo día Del programa, güey O sea, tres mismos audios El mismo día El mismo programa Con la misma gente Y en el mismo canal En la misma Radio Squad En la misma Sintonía Me estás asustando Paco, güey En el mismo En el mismo Sé tú mismo No, no Semos La revista Semos La revista Semos Y a veces no No, ya, ya En serio Ya, ya, chido Ya, chido Ya, Brian Es que Brian No pone ni atención Sí, es que sea Brian No, van a ser Tres audios Tres audios por programa Vamos a... ¿Por qué tres? Te voy a decir por qué tres Porque ahorita somos Tres personas Ajá Somos como tres Tres jueces Van a ser tres audios Que van a estar mandando Vía WhatsApp Al 81 25 97 06 24 81 25 97 06 24 De esos tres Vamos a elegir El más mamalón Del día ¿Va? Eso va a ser Durante A partir de la próxima semana Y todo junio Ok Para que principios de julio O sea, después La próxima semana El próximo programa Empezamos Ya empezamos Y todo el mes de julio Sí Vamos a recibir Junio 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 Perdón, todo el mes de junio Vamos a recibir Estos audios Exactamente Los vamos a calificar Sí, vamos a decir Cuál es el más chingón Pero aquí en el programa La banda La banda de Nimo Van a decir La neta La neta ¿Cuál fue el más chido? O sea, nosotros vamos a tener Una parte ¿Va? Vamos a tener como el 50% De la decisión Los tres Y el otro 50% La va a tener Nimo TV ¿Qué te parece? Eso está bien chido Vamos a hacer Finales de mayo Todo junio Y principios de julio Vamos a ¿Le subiste más? No, no, no No, no, espérate Es Finales de mayo Principios de mayo Todo junio Y principios de julio Nombramos quien ganó Ah, ok ¿Sabes? Dentro de todos esos güeyes Que estuvieron ganando Ya para enero Ya sabemos Para enero Vienen los reyes Nació el niño Dios Ya nació Ya nació Y después ya viene febrero El 14 de febrero Marzo el 21 de marzo Luego viene el 30 de abril 10 de mayo Y ya Se nos fue el año otra vez No, no es cierto No, a principios de julio Vamos a A mencionarlo No sé Ando como que pinche Sí, se le metió algo Algún demonio O algo así No, ya, ya, chido Principios de julio Vamos a mencionar Al ganador, ¿va? O sea Pero Lo interesante ¿Estás de acuerdo Que son 5 personas? Son 5 personas Que van a ganar Va a haber Son 5 semanas Según mis cuentas La próxima semana Junio Tiene 4 semanas Son 5 5 personas De esas 5 Cuando llegue la final A principios de julio Y la primera semana De julio Cada quien Tuvo que haber hecho Una nueva historia Y un nuevo audio Que nos va a mandar Ok Y ese mismo día En el programa La gente de Nimo La banda que está conectada En Nimo Y la gente En Wastlap En la aplicación De Franco Escamilla En la Radio Squad Van a dar Al ganador Y nosotros Vamos a ir viendo Que chingadas Le vamos a dar Yo propongo Esta cajetilla De cigarros Que decida A la que decida No sé Que trae Paquete de video No sé Es el lugar Ya mandaron un audio Neta Neta ya mandaron un audio Neta ya Esto es chido O sea Si he estado bromeando bien Cabrón Pero si vamos Vamos a hacer Este concurso Paquito Tengo una Una historia Dale Te rifas Ah va Jalo Jalo Me gusta mucho Como lees tu carran Que bueno Que pare Que bueno Que acabe La secundaria Te voy a dar La chance De que tu escojas Yo escojo Yo escojo La historia La historia De chico 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 Su vieja Le pegaba Él es una vez Tenía una farmacia Subió al cuarto Y su mujer Le dijo ¿Dónde estabas? Y chico ahorita Estaba trabajando ¿Y por qué traes Ese 12 de tecate? Estaba trabajando Ah ¿Quieres empinar Va Paco? No No te quiero Y está el hijo Del fantasma Se ve como Va Wey Le puse el fútbol Ah Venga Esta historia Se llama El hijo Le mando a hablar Le mando a hablar Y fue allí Y fue allí donde la vi Recostada en una amplia cama de flores Donde se veía hermosa e inocente Traía puesto un hermoso vestido blanco Que resaltaba su pálida piel Y el solo ver sus manitas frías y terzas Era para mí como el aguamiel Su rostro inexpresivo Lucía precioso a la luz de las velas Pero aquella noche vestida con finas telas Sería la última vez en que yo la viera Su madre nos ofreció algo de comer Pero yo estaba tan sumergida en mis pensamientos Que ni siquiera lo noté Marita De entre todas la niña más bonita Me duele el pecho de solo pensar en que cuando se la lleven lejos Se va a sentir de lo más solita Marita No pude dormir aquella noche pensando en el frío que debes sentir Pero no te preocupes Que con lo que voy a regalarte Te vas a sentir más feliz Marita Llenas de lodo se encuentran mis manitas Escarbo la tierra que pusieron sobre ti Para regalarte mi cajita En ella encontrarás mis más grandes tesoros y maravillas Que solamente compartiría contigo Mi dulce y muerta noviecita Marita Quiero que sepas Que siempre voy a quererte Aunque a ti Ya te haya logrado alcanzar La muerte Ahí está el audio De cabecita de unicornio Y dice Buenas noches Paquito Chicorito El muerto Brian Bebé Ah no Muertito bebé Esta vez no saqué el texto de internet Ahora lo redacté Yo en base A una historia de la infancia De un ilustrador llamado Alfred Kubi Que me encanta Es un cuento de amor Ojalá que les guste Soy cabezas de unicornio Saludos cabezas de unicornio Saludos cabezas de unicornio Oye Estuvo bien chido La próxima nada más avísanos Para que al principio Si nos agarraste A esa cabeza chiquita Comiendo kilos de verga Pues estábamos buscando la historia Y como no te querías ver No te querías ver empinado Y la pusiste Así que Ah miren Nada es cierto Gracias cabezas de unicornio Te mandamos un abrazo Ah porque Ah mira Ya cambió el juego ¿Cuál juego? Si la ganaste La ganaste Estuvo chido Estuvo chido Sí, sí Ahí les va El juego de las copas La noche era fría Y los amigos Se habían reunido En el departamento de Hernán Para tomar unos tragos Estaban en el octavo piso Y el viento Hacía vibrar con fuerza Las ventanales Hernán Se acercó a los vidrios Y miró hacia afuera Hacia la ciudad Iluminada y dormida ¿Saben qué? Dijo Entrecerrando los ojos Porque estaba algo borracho Creo que esta noche Es ideal Para hacer el juego De la copa Los otros de inmediato Expresaron su acuerdo Todos menos Josefina Que de repente Había apalidecido Y amenazó Con marcharse Si insistían en jugar Su nerviosismo Era tan patente Que los otros jóvenes Dieron por terminada La iniciativa Sin embargo La curiosidad Había picado Y Hernán Le preguntó ¿Por qué sentía Tanto rechazo Por un simple juego? Por empezar No es un simple juego Contestó Josefina Todavía nerviosa Y luego le refirió Una historia Que los dejó Mudos de espanto Contó Que unos dos años atrás En la habitación De una vieja casa Ella estaba con sus amigas Realizando el famoso juego Ella no sabía lo que era Y una de sus amigas Le explicó El juego de la copa Es una variante Simplificada De la tabla De la ouija Eso le dijo Sobre una mesa Cualquiera Se pone una copa Al revés Y luego los participantes Apoyan el dedo Meñique sobre ella Supuestamente Esto crea Una fuerza invisible Que atrae Todo tipo de espíritus Las cosas alrededor Se mueven Las velas Se apagan La copa misma Comienza a deslizarse Sin control Sobre la superficie De la mesa Josefina pensó Que era una pavada Y reía divertida Pero su sonrisa Se cortó de golpe Cuando Una vez comenzó El juego Vio que las luces Fluorescentes Del techo titilaban Miró a sus amigas Eran cinco en total Seis con ella Y todas las otras Tenían los ojos cerrados Y no parecía Darse cuenta De la que había ocurrido Me deben de estar Jugando una broma Ella pensó Lanzó una risita Después Y dispuesta A no dejarse intimidar Enseguida Sintió que alguien En sus espaldas Le daba un empujón Y una de sus amigas Que estaba a su derecha Con una voz Que no era humana Dijo No te burles De los muertos Josefina Josefina miró Hacia atrás No había nadie Y sintió que la piel De sus brazos Se le erizaba Y de golpe Tuvo una intuición horrible Debajo de la mesa Había alguien No se atrevió A levantar el mantel Para mirar Casi podía percibir La respiración De aquel lente Que lo sentía Muy cerca Entre sus piernas Como agazapado Trató de despegar Sus dedos de la copa Y levantarse Pero no pudo hacer Ninguna de las dos cosas Parecía Que su dedo Se había pegado A la copa Que ahora Se movía Sobre la mesa De un lado A otro Con violencia Chicas Dejemos esto Una buena vez Dijo Con voz temblorosa Pero en ninguna De sus amigas Abrió los ojos Parecían sumidas En un trance Muy profundo Chicas Repitió Josefina Tratando de alcanzar La voz Y alzarla Una vez más Les dijo Les dijo Que entonces Lanzó un grito Las caras De sus amigas Se habían transmutado Y ya no eran Adolescentes De 16 o 17 años Sino ancianas Que parecían muertas Desde hacía mucho tiempo Las ancianas Abrieron los ojos Al mismo tiempo Y en un coro Horrible Y perfectamente Sincronizado Le dijeron Abriste un portal Hacia el otro mundo Que muy pronto Se cerrará Pero tú Siempre tendrás La llave Josefina Por fin Pudo salir De su parálisis Y salió Corriendo De la casa Cuando las volvió A ver En el colegio El otro día Sus amigas Seguían siendo Las de siempre Y no parecían Recordar nada ¿Qué habrán querido Decir con eso De que siempre Tendrás la llave? Preguntó Hernán Que había escuchado El relato De Josefina En un horrorizado silencio Al igual que los demás Lo escuchó La chica Se cogió en hombros No lo sé Pero por las dudas Siempre me alejo De esas cosas Haces bien En hacerlo Dijo Hernán Y volvió A mirar Hacia la ventana Y su cuerpo Se estremeció ahí Ahí en el reflejo Del vidrio La cara de Josefina Era la de una vieja Anciana Que le sonreía Con una profunda Malignidad A su pinche Josefina Madre y vieja Y horrorosa Está bonita la historia De su padre Está chida Esta historia Oh, ¿dónde encontraste Esto? Tengo más, güey Cámara A ver, a ver, a ver Irme, llamada ¿Dónde estamos? ¿Una qué? Llamada Oh, nomás ¿Qué es eso? Buenas noches ¿Quién habla? Pedro Garza Mi buen ¿Quién, perdón? Pedro Garza Hermanito ¿Dónde lo marcas? Marco de Monterrey, Nuevo León De aquí De la granja Ya está, hermano Desde la granja ¿En la granja? ¿Te internaron? Aquí en Monterrey Por la estación del metro Ni del modelo Ah, ya, ya, ya Perdón, perdón Muy bien ¿Qué nos vas a contar, hermanito? Eh, soy el que escribió la nota Hace rato La historia de Cuenta la leyenda De que hace 20 años Ah, o sea, tú nos mandaste Ahorita el Sí, yo les mandé la historia Hace rato Ah, muchas gracias, carnal Nomás que El Brian la leyó Muy Muy culé Y dije No, pues Como quiera Para mandarles un saludo Y darle Pedirles gracias Por haber leído mi nota Ya está, carnal Muchísimas gracias, güey Te mandamos un abrazo Grande, güey Hasta Hasta Monterrey Desde Monterrey Aquí en Corcho Que estamos Aquí en Corcho, compare Ya está, mi muerto Bendiciones, carnal Cuídese de mucho A ti A Paquito Maya Y a Taxi Cojita Gracias, carnal Un abrazo, carnalito Nos vemos Para las próximas Seguiré escribiendo Va, carnalito Cuídese de mucho Cuídese Coló, coló Mira, se me acabó Me hiciera Sin informarle Ay, quién nos muteó No, no, no estamos muteados Pues ya saben Pueden marcar 81, 25 Van a ser mi sobrina En dos semanas y media Ah, muchas felicidades Argentina Hasta Argentina Muchas, muchas felicidades Que ya casi Hasta aquí Aquí está la panza de De la prima Y Le mando un fuerte saludo Ya sabes dónde, compare En el mero orto Te mando Un beso en el orto Para que corras en vivo Que esto Que el orto Salud Buenas noches ¿Quién habla? ¿Dónde nos marca? Buenas noches Cojito De César De Tectoanigal Diana Guerrero Hasta Guerrero Saludos Saludos carnal Saludos carnal César Buenas, buenas Bien, bien Aquí andamos Platícanos ¿Qué historia tienes? ¿Qué historia de hoy? Pues es Es exitoso Porque empezó como una consulta Para el muerto Pero no estaba Y ahorita ya es una Pues un Una historia A ver, cuéntala Bueno, este De hecho Se La había contado Y se había apagado El teléfono De la radio squad Y se cortó Esa vez A ver, cuéntala Échale Bueno, es un Un breve resumen De lo que quería consultar Era de Mi novia Se vino a estudiar Acá donde yo estoy Ok Rentó un cuarto nuevo Y empezaron a suceder Pues cosas ¿No? Me hace extraño Así Se caían cosas Cerraban las puertas Bueno, en fin Eh Del miedo Que Que tenía Decidió rescatar Unos Unos gatitos Estudiamos Este Medicina Veterinaria Los dos Eh Los adopta Y pues como que En sí le empieza a dar Menos miedo A A ella Y la cosa es que Un día El gato sale Al 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 cuarto De la Su vecina Me he decidido Asomar Tantito Y pues Veo adentro Pensé que Se había metido Pues sí Vi Este Eh Las figuras Esas con las que hacen Eh Rituales satánicos Y eso Ah ching ¿Cuáles figuras hermanito? Eh Pentagramas Me imagino que se llaman Ah ok ok Metapentagramas Ajá Y este Como la estrella Ajá Y pues bueno Le cuenta a su mamá Y le dice No pues que no tenga miedo Que bueno La cosa es que pues Su familia católica Le regalan Imágenes de Jesucristo Este Cruces y todo Eh Bueno hasta ahí Quedó ¿No? Todo Eh Bueno ya Pues si yo Le empezó a dar Bueno la cosa es que Le empezó a dar Menos miedo Yo consultando Ahí en internet Creo que Encontré que Eh Las cosas como Demonias Así se le inventan Del miedo Y bueno Ya con sus gatos Ahí Y todo Este Le empezó a dar Menos miedo Eh Nomás Dos semanas De repente Empezaron a pasar Otra vez las cosas Eh Se cayó la cruz Una vez Estuvo muy raro Porque pues la cruz Es de cerámica Y estaba muy alto Cae Escuchamos que cae Salimos Pero no se rompe O sea Era una Una cosa muy frágil Pero no se rompe Entonces Estuvo muy raro Este Una ocasión Estábamos Bueno esto fue Esto fue lo más De hecho esto fue Por lo que se salió De ahí Estábamos Este Nosotros en su cuarto Y los Los gatos afuera Escuchamos que el gato Empieza A Como a empezar a gritar Pero pensamos Que pues estaba Jugando con el otro gato Escuchamos así Muchos Movimientos Así bruscos Pero pues así son los gatos Su etología Es estar Jugando Bueno no No hacemos No hacemos caso Pensamos que Era algo normal Eh A poco rato Salimos Y vemos al gato En medio Pensábamos La verdad Como estaba Un poco oscuro Pensábamos que estaba Durmiendo Eh Bueno lo que es que Pasó más tiempo Y no se movía Nos acercamos Y pues si estaba Ya estaba muerto El gato Bueno cheque signos Ya estaba muerto Se me hizo muy raro Porque pues Estaba bien Este Físicamente No todos Vacunas Desparasitación Todo La cosa es que Yo decido Llevarlo a A mi escuela A mi facultad Este Para hacerle una Necropsia Para ver que le pasó Se checamos Y pues no Todo estaba bien De hecho Todo No No vimos Por qué Había La cosa es que Empezamos a Checar arriba En el cuello Y tenía Todas las vértebras De atrás Los rivales Y las tenía Este Pues Bueno Totalmente Aplastadas Este Algo Algo O sea Bueno Las vértebras de arriba Las que van en el cuello Este Caudales Estaban Fracturadas Pues Ok Entonces Pues Fue por Fue por asfixia Algo Algo Y llegó Y la apretó tanto Pues que Morió de asfixia Y eso es lo que Pues la verdad No Cuando pasó eso Cuando vieron y vieron Todo eso Se me quedaron viendo A mi como de No manches Cabón Tú lo mataste Pero La verdad Yo no supe Ni qué Qué hacer ¿Tú fuiste? O sea Aparte Todo Te echaron la culpa Güey Sí O sea Cuando vieron Así O sea Luego vieron Que fue muerte Por asfixia O sea Que algo Lo extranguló Y se me quedaron Viendo así De que Y yo no La neta En ese Le marqué a mi novio Y le dije No la neta Salte de volada De ahí Y sí Se salió Con su otro gato Ese pues Sufrió las consecuencias Y la verdad No hasta Ahorita No nos explicamos Pues La asfixia ¿Por qué sucedió eso? Ok Sí Pues bueno Sí Y bueno Ya desde ahí Se salió de ese cuarto Y ya Ya no supimos nada La verdad De ese cuarto De hecho Ni la han rentado Ahí sigue Y pues la chava La que pensamos Que hace todas esas cosas Pues Ahí sigue Me imagino Cabrón ¿Y a ella no le ha pasado nada? No pues ¿Quién abre la puerta? ¿Quién abre la puerta? ¿Está solo? Se supone ¿Se oíste? No pues yo no oí Soy una puerta Sí, Simón No manche A ver Ve a checar eso Compadre No, la verdad No, gracias Es muerto Aquí estoy bien Si es que no tengo audífono Nomás escucho tu voz Pero No, soy una puerta Los detalles Sí, güey La habitación No mames La verdad No quiero ver Si es mi roomie Tengo un roomie Pero Salir Ay, güey No, pero se supone Que no está La verdad No, no quiero ir Güey, güey, güey Pon Este Video Video Y márcanos Pido llamar Ándale Manas Pinche video Por Whatsapp Ándale, güey Ah, se bloqueó Bueno Si no quieres salir De su cuarto Es cierto, güey No, eso es Es cuarto de foráneo Me da vergüenza Ver la miseria En que puedo vivir No, güey, no manches No, no No sabes lo que dices, güey Sí, no No, no Sí, no Ya está, compadre Muchísimas gracias, güey Te mandamos un abrazo Sí, gracias Igual Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande, carajo Sale, viejo Vamos No, a ver si se escuchó la puerta, ¿verdad? Sí, güey No, yo igual que el güey O sea, de plano Yo ni me conectaba Así, de plano Así Dios No Carnal Chingate esa historia Que te acabo de mandar, güey Es de un pintor famoso Estos cuadros Mucha gente Mucha gente los ha visto Ya sea en réplicas Un momento en réplicas Porque Está cabrón conseguirlos Sí, no Esta se llama El niño llorón El niño llorón Me acabo de conectar un ratillo Diez minutos Vamos a estar conectados Aquí en mi Facebook live Así que saluden, saluden Era Checorigi El señor Muertiki Brian El Brian Vamos a estar nada más Diez minutos conectados Para que las personas Que estén conectadas Aquí en En Facebook Se conecten a Nimo TV O aquí en la aplicación Se dice que quienes poseen el cuadro Sufren desgracias y muertes Pues el cuadro Está maldito Cuenta la historia Que este cuadro Fue pintado por un artista español A un niño En un orfanato Años más tarde Este orfanato se incendió Y el espíritu del niño Quedó atrapado en esta pintura Este fue el cuadro Del que más copias Se reprodujeron en España Y se distribuyeron al mundo En los cincuenta Se dieron Muchos casos De casas incendiadas Donde todo se encontraba Destrozado y quemado Cadáveres carbonizados Y lo curioso De todo esto Es que el cuadro Permanecía colgado En la pared Sin un solo rasguño Los psicólogos No hallaron una explicación En este fenómeno Solo lo llamaron La maldición Del niño llorón Se dice Que al ver el cuadro Uno se siente Como el niño De ojos llorosos Y mirada tierna Te sigue con esa mirada Se siente un ambiente Que te pone los pelos de punta Y mucha gente Posee este cuadro Pero dice Que solo ataca Aquellos Que se descubren Que el cuadro Está encantado En la noche Se escuchaban Lamentos lejanos El niño sale del cuadro Y sube a tu habitación Y te quita la vida Si es que no mueres Antes de la impresión Al ver su rostro Endemoniado Luego incendia la casa Con todos adentro Y borra así La evidencia La evidencia De su crimen ¿Verdad que es un mito? Saquen sus conclusiones Ah, chingata 20 Esta es la imagen Que le digo Que ya mucha gente La de conocer Chequen esas historias Están bien chidas Son los cuadros De los niños llorones Saludos a toda la banda Que está Patricia Mejía Saludos Paquitos de Mexicali Melisa Villanueva KM Romero Patricia Mejía Oye que rico Paco ¿Por qué nos trajiste Nos caguamos? Te dije que fueras Pero te culaste Yo ni sabía A la otra sí Vamos a hacer la próxima El próximo miércoles ¿Qué les parece? Miércoles Miedoso De Chevecita ¿Tú, Wiscolin? Wisconsin Mejor un Wisconsin Wisconsin Etiqueta roja Con Agua De ojo de agua O sea mineral No sé por qué Tiene que ver mineral Pero Coven Creo que es hora De irnos a una canción Vámonos a una canción Una canción Una canción Porque Ya está muy Muy mal Este business Su barro Cómo se ve ahí En pantalla Carnal Brian Vámonos Te voy a matar Te voy a matar Con el que te dije De Miguel y Juan Te vale Te vale Únete a los miles De rock fans Que ya nos siguen Tu idea Arroba La radio Suelta la suerte Dale 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 Qué buena ¿Cómo estás? Saludos desde Nogales Sonora Saludos desde Ensenada Un abrazo Son todos Saludos a todos Le habían dado vacaciones Al muertiqui Sí Hay Paco Muertos Saludos desde Tepic Papita hermoso Ah mi vida Te amo Mi vida Está pendiente ahorita Conéctate a la radio squad Porque ahorita vamos a Ah de entrada Vamos a poner Peppa Creep Ahorita vamos a poner Peppa Creep Saludos Saludos de verdad Saludos gracias A todas las personas Que están conectadas Les mando un abrazo Muy muy cañón Memphis Grace Saludos Paco Un cigarrito Con estas historias Ahí estamos Desde esta maluca Saludos Papito Mande Paso Mi amor ¿Dónde? Abajo Dejaron una Dejaron Dejaron Ármense Ármense Paquito Te admiro Muchas gracias Temo SP Yo también te amo Mi vida hermosa Te mando un abrazo Saludos De Auri Maya Y está conectada Auri Para escuchar Auri Mi niña bonita ¿Cómo estás? Te mando un beso Un beso grande ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué me cuentas? Ahí salúdame A las demás chaparras Porfa Se les quiere mucho Nada más voy a estar conectado Ahorita unos 5 minutos más Para poder entrar Directamente con Peppa Creep Peppa Creep Así Conéctense En chinga La aplicación de Franco es que a mí Para escuchar la historia De mi hija Que está conectada Ahorita Saludos Paco Yo te amo más Mi vida hermosa Salúdame a Coria Dice José Villazana Carmen Elena Saludos desde Houston Saludos hasta Houston Texas Wendy Lucero Sánchez Un abrazo Porque Nos dejaste Es muerto Pues ya regresó El muerto Muerto te amo Dice Molly Mendiola Valencia Dorado Paquito Chulo Mañana te escucho Me tengo que ir a dormir Ten por un beso Saludos desde Guadalajara Saludos Huicholara Nos vemos gente En En Hermosillo Nos vemos el 7 de junio Con Macario En Laser Hero Y 8 de junio Nos vemos En Ciudad Obregón Sonora ¿Quién es? No lo escuchamos Nomás Mucho animo Aldo Recuerda Amor Todo Dios Mejor Guerreros A las más Duras Batallas Un saludo Estoy súper feliz Saludos Saludos Saluditos Vamos Saludos Guadalajara Saludos Desde Tijuana Diego Ibarra Dense Santiago Saludos Desde Tux La Gutiérrez Chiapas Saludos Muerto Y Paco Les mando La boleta La botella De etiqueta Roja Desde Reynosa Bájalo Nos van a mandar La botella De etiqueta Roja Desde Reynosa Gracias Pero nada La botella Por favor Porque no queremos Problemas Por aquí Lo están transmitiendo Nada más Tantillo De aquí En lo que acaban Las canciones Regresamos al bloque A este La Radio Squad Porque viene Peppa Creep Y la neta Tengo Peppa Creep Aquí en el teléfono Así que Los voy a tener que dejar Tantillo Estamos muerto Desde Arizona Dice Rocío Flores Dice Rocío Flores Adi Carlec Hola ¿Cómo estás? Saludos Desde León Ernesto Gutiérrez Gracias cariño José Antonio Gómez Saludos Desde Colombia A los tres Un gran programa Gracias Dec Guerrero Somos cuatro Aquí está El Brian Alexis Hernández ¿Cómo estás? Alejandro Cabazo Saludos Desde San Pedro De San Pedro Paco Pregúntale al muerto Que si le gusta El Witsila De Zacatecas Y en otra Huerta que tengas Se los mando Saludos Desde Aguascalientes Saludos A las Vegas Podcast En Spotify Y Ángel Un saludo Para toda la banda Del de Craig Villas Nevada Saludos A todos Mi primo Porque tengo que mandar Ahorita A Falta una canción Más Ah Falta la canción Dele la cabeza A mí también Me está No Cállate Brian Es que tenemos Un chingo de humo Ay Chicorita Chicora 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 Chicorazón Chicora Chicorazón De melón De melón 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 Que les fue ayer Paquí No sé Tengo sueño La comida Saludos Compitas Saludos Desde Michoacán Lucho Saludos Paquito Saludos Hasta Michoacán ¿Quién fue? Lucho GM Munho Hermosos Me encantan Muchas gracias Saludos Mauricio Saludos Desde Pueblo Mágico El Catepec Pueblo Mágico Así es cierto Gracias Gracias Lalo López Que le manden saludos Pita Pita Ya te mandamos saludos Pita Ya dijimos que estabas tomando una chela Ya Pita Voy a desconectar para poder preparar el audio Ahí la vemos Los quiero Ya no te voy a contar mensajes Ya Dale banda Fíjate La banda De Facebook A toda la banda de Facebook Le mando un fuerte abrazo Muchísimas bendiciones Cuídense Mucho Que estamos para vivir Donde te sigue la banda Adiós No le manden Trajan Ramos Si es Brian o Brian No Brian Ramos No le manden Big Pics No le manden No dig Pics 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 Bueno Vamos a regresar ahorita Algo de allá Hola Ya llegué Víctor Manuel Hola Buenas noches Ahí tienes cerca de Capitla Los quiero un chico Voy a mandar una sinita por allá Pero creo que entre el teléfono de Paquito salió una chichi Y por eso tuvo que acercarlo de bola Ay mamá No que asco Ve lo que nos manda Pita wey No Pita 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 ¿Por qué nos mandas un dalgón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con Pita? Ajá Con Pita Pita ¿Por qué no mandaste a Ricardo Milón? ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que tú sabes el nombre del culo Claro Yo sé quién es Ricardo Milón Te lo hace el meme ¿Qué tal? Le hice bailando ¿No? No te volteas Otro puto wey Está viendo memes con ¿Qué? Ay de veras ¿Qué? ¿Cómo nos hemos emputecido carnal? Ricardo Milón No tengo idea de quién sea Ricardo Milón Es un meme wey O sea no es de que ¿Ese es el entrenador de perros? No es Es Armilán Sí lo es No valemos verba wey No No Carlos Milón Es un conductor de aquí ¿no? No Ese es Carlos Milón Ah casi O sea si viene muchas veces Ya es Carlos Milón ¿No es Ricardo Milón? No Este es Ricardo Milón Ese es el de los Simpsons El de arriba wey Ese es ¿Cómo se llama? Ricardo Milón No pendejo El otro Apu Ah no Es el de los Apu Carl Carlos 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 Milón Aquí me lo da Por Dios luego no ojalá Deja de abajo Un saludo fuerte Hasta Tracy California Listo poquito regresamos Regresamos con Regresamos con Regresamos con ¿Ya tienes comentado? Ya No En el audio ¿Listamente? Ok Bye wey Janice 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 Joplin Listo Sube los micros Muchachos Esta noche No habrá programa De miedos Pero sabrosos Por un problema técnico Que desgraciadamente No se podrá solucionar Hasta mañana Bueno Bueno Los dejo con la canción De Tilly Tilly Bomb Para dejarlos en ambiente Y nos escuchamos La próxima semana Eso fue lo que dijo Tabito Antes de poner la música En la estación Terminó de rociar La gasolina Y al salir Lanzó el fósforo Nadie esperaba Encontrar A la mañana Siguiente Los cuerpos Amordazados Y calcinados De sus compañeros De cabina Sí Ambrio Me da un poco De miedo Escuchar la voz De Franco En miedosos Pero sabrosos Se escucha Como un demonio Se escucha Muy malvado Y Siempre escucho Una niña Tras de él Que le dice Nada Paquito Ah gracias Eso fue Peppa Creep Porque este Ando un poco atrasada Mi chaparrita Es que ya no la dejan Escuchar Miedosos A veces Desde hace como Un año Ni 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 verlo Sin son Es más Es Peppa Pig Y no le dejan ver Peppa Pig La trastorna La trastorna Peppa Pig Se sabe todo Aquí Acá Estás jugando Con el pilín Estás jugando Con un pito Estás jugando Siente que Estás jugando Saludos chaparrita Hermosa Te amo Te amo Demasiado Ahorita Este Pues bueno Ya está Luis Coria Para próximas historias Luis Coria En vez de Luis Coria Que sea Luis Coria Y Soy Luis Coria El señor muerto Oscar Galván El señor Paco Maya Tu papá Que le dijiste A Franco Que me mate Y El señor El Brian Muchas veces Que me mate No lo ha hecho We Nada más Pero Pero si lo ha pensado Si 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 Varios Gracias chaparra Te amo Te mando un beso Regresó Peppa Creep Gente Y tengo más historias Me mando más Pero las voy a dejar Para la próxima semana Aquí tenemos una historia Que nos va a cantar Mi carnal Luis De su tocayo Luis Rubén Desde García Nuevo León Te quiero yo Y tú a mí Ese es el chico Ahorita feliz Con su pelo Bien culero Y su voz Te dirá Como yo No sé Leer Ah si me quemas Si huele a Pollo rostizado Hola muerto Luis Soy Rubén De García Nuevo León Les cuento una historia Que me pasó de niño Una noche salimos Unos amigos y yo En las bicicletas Entre juegos y pláticas Terminamos En la En la laguna Tan famoso De solidaridad En Monterrey Ya de noche Y con poca luz Le dimos una vuelta Una abuela Una abuela A la laguna Más bien una vuelta Una vuelta Una vuelta Ahí se le fue Una vuelta a la laguna Cuando vimos una señora Ya vieja Y no muy arreglada A lo lejos Asustamos Porque iba caminando Hacia nosotros Ya sintiéndonos nerviosos Agarramos nuestras bicicletas Y nos fuimos Dejando atrás Aquella señora Ya saliendo de la laguna A unas cuadras Más adelante Nos detuvimos Por el cansancio Cuando nos giramos Vimos que venía Hacia nosotros Aún Asustados Subimos de nuevo A las bicis Y avanzamos más Más Hasta llegar A otro parque Cerca de nuestras casas Al llegar Platicando De lo que habíamos visto De aquella señora Vimos a lo lejos Que ya había llegado A donde estábamos Sorprendido Asustados Los iba siguiendo Poco a poco Algo le pasa Al señor Allá Finche morocotopo Estás bien mal Lo que sí es que A mí sí me asustó ¿Qué fue eso? Finche nano Vienes bien mal Está como pendejo Dando por todos Por todos lados Del pinche tonto Hola buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? ¿Y dónde o no marca? Habla Oscar De Santa Clarita ¿Qué onda Tocayito? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas Mi buen Oscar? Aquí desvelándome Con tal de estarlos Escuchando Oye ¿Sí escuchaste La rola que me pediste Compad La calabra Ciabritos? No ¿Sabes qué? No sé ¿Qué está pasando Aquí? Que se corta Tenía el mimo Y se corta O sea Realmente No lo escuché Y Ya me 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 desconecté Y ahorita Estoy en la La aplicación De Franco Camilla Ok Pero ya Lo estás escuchando Ahí carnal Ahorita Si los estoy Escuchando Por la aplicación Va 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 Oye ¿Y qué ¿Qué historia Nos traes hoy? Mis queridísimos Carna Mira Te voy a platicar Una historia Que pasó Ahí en el rancho Donde tengo Las chivas Ajá Este Es una propiedad Es puro terreno ¿No? Y nomás Hay unos contenedores Acá va a juntar Unos corrales Y allá Apunta el cerro Mero arriba Allá donde vive El vato El dueño De allí Y este A principios De enero Este Se murió El papá De él Lo mataron Pero como Dos días Antes Acá abajo Donde están Los caballos Tienen Vale Hace cuenta Que es una Como Un área Que arregló Bien Como Plorrenta Para hacer Fiestas Ahí Ajá Y este Allí Como A unos Que serán Como unos Diez metros De ahí Es donde Empiezan Los corrales Y Allí estaba Otro camarada Mío Que cuida Esos caballos Y él Ahí vive Ahí vive En los caballos Ahí tiene Una Una casita Y ahí es donde Vive él Y dice Que de repente Una de las Yeguas La que está Pegada A donde Hacen las Siestas Empezó A gritar O sea No a gritar Sino que A bufar Hacer unos Bufinos Muy feos Y los caballos Empezaron A locar Y el vato Dice que Nomás oyó Como que si Estuvieran Unas personas Ahí alegando O sea Que tanto Decían Igual Que tanto Decían Y se soltó El aironazo Feo Y luego Dice Bueno Se asomó Y fue a ver Y no Pues nada Y todos los caballos Bien inquietos Y luego Al siguiente día Dice que fue Lo mismo Y en su Él andaba Allá en la noche Ahí montando Su caballo Y otra vez Empezó lo mismo Y oía que Que ahí Alegaban Unas personas Como que estaban Hablando Ahí hablando Ahí conversando Pero varias Personas Dice Pero dice Que se sentía Bien macabro El asunto Y ya A los dos días Pasaron Esos dos días Seguidos Eso Y al tercer día Fue cuando Mataron Al señor Y en esos mismos días Dos o tres veces Sentí medio macabro Y muy noche Ya no me gusta Quedarme Por lo mismo Hermanito Y esa fue la historia Gracias Gracias carnalito Como siempre Oye güey Tú eres el De los Los chivitos ¿Va? Sí Ándale Yo sé que tengo ya Paquito Maya ¿Cómo anda ya Bien chido? Dice Paquito Anda bien chorriento Güey Pues ¿Qué nos diste? Pues Traga un chingo De leche De las otras chivas Porque la mamá No le da No sé Me dan ganas De colgarte Con lo que acabas De decir Como que me empinó ¿Sabes? Me encanta Tragar leche De hembras No De machos No Sí Se le pega A las otras chivas Porque la mamá No le da de comer Y Traga un chingo De leche Anda bien chorriento Y ya de hora Le llevé Le di un poco De este ¿Cómo se llama? Imodium Maybe ¿Qué tal la de rea? Ah Ok Ajá Imodium Ajá Y ya Ya se anda alivianando Con eso Pero Piche Paquito Linchi Hombre No mames Ya 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 Se pregunté ¿Cómo estaba? Ya Ya respondiste Ya le perdiste Ya le perdiste Vamos a ver Cuando Se va a chingar Todas las chivas Las va a poner Las va a poner De chivito Al precipicio A todas Hasta a ti Te va a poner De chivito Al precipicio Te acuerdas Que me daba Así Órale Ahorita te voy a mandar Una foto Del paquito Para que lo mire Ahí estamos Ahí estamos hermanito Muchas gracias Queremos Fíjese Muchas gracias Buenas noches Se pasó bien De reatonda Te estoy Y no Dices Nada El reatón Miguelito Se pasó Wey Sí Sí Se pasó Tenemos Otra historia De Whatsapp Tienes una Una historia Que están mandando Ole No mames Es que Dices ¿Quién Me la mandó? Hija ¿Por qué? ¿Yo la leo? Sí Tú Sí 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 Ahorita las enseñamos La cagué La cagué Dejá 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 Al pavo Al apuro No quiero que se Quieren Es que Si la aprieto La primera Una captura Dejá 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 No, no, porque este va para YouTube No, mejor no ¿Cuál? El video ¿Y qué tiene? Voy a poner una captura de pantalla Les voy a enseñar Esto está bien chido Sí, sí, exactamente Mientras digan algo, güey Porque si no ¿Qué tiene salir, compadre? Ahí está la historia Léele, chicorís Es que... Bueno, ahorita yo la leo Ya, ya, ya Ya está Dice, historia Es buena, léanla Ah, ya Ay, Diosito Es buena, léanla Llamadeo Llamadeo Paseo el grande Así decía Dejé Ay, voy a dar su teléfono Perdón Que se les quita la chingata Perdón Ay, qué burbí Escuchen este programa La verdad, me están viendo horrible A ver, no El programa está Tienen que editar las fotos ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se tienen que editar? Sí Nah Bueno, ahí les va Historia Mi tía creció en un pueblo llamado En Guanajuato Llamado Apaseo el grande Hace 10 años Lo siguiente le pasó a ella ¿Eh? Aclaro que ella es escéptica Y la única ocasión que la han asustado Fue esta Tenía menos de 20 años Ella era una de sus hermanas menores Este... En medio de la noche Salieron a rebobinar un cassette Al estéreo del carro Ya que solo ahí se podía esto Fue para que su hermano Hermana menor Bailara al otro día En la escuela Ellas en la camioneta Viendo por el retrovisor Viendo la calle principal Ya que su portón Era mitad reja Pudieron ver Como una mujer Iba volando Así lo describe mi tía Pasó una mujer volando Pudieron ver sus pies Por encima de la reja Pasó lentamente Mientras que los animales Que estaban en la casa Aledaña Hacían ruidos raros Y sus perros ladraban Asustadas Entraron al cuarto A despertar a uno de sus hermanos El ruido A abrir ¿El qué? El suizo A abrir la ventana No manches No pudo Y no les creyó Después por la noche Mi tío escuchó Que en la puerta Una voz muy fea Le decía que abría la puerta Él ya no les dijo nada Porque estaban asustadas No saben qué fue Pero lo de la voz Les pasó Les pasó varias veces Oigan Escriban Escriban chido Mira No sé quién eres Pero tu teléfono Acaba con 0747 Y yo empiezo No oye No estaba chida la historia Nada es que no entendí Lo del suizo Abrir la puerta Ella es Ella es Tú Muy mal Tú muy mal Sí Oye no Este Híjole Escriban chido Porque iba Iba bastante bien Iba bastante bien La verdad Sí estuvo Estaba bueno Pero No entendí lo del suizo Ni yo Tampoco Suizo caca del susto Porque Tenemos otra llamada Échale Échale la llamadita De una vez De una vez Mira aquí está Paquito En la cara de ese No manches Esta chico ahorita Y aquí está Paquito A ver Tómalas una foto Para que la banda conozca A Paquito Ah Mañana me la mando Y las voy a tener Ahí está Paquito Y Chiborita Es Chiborita Es Chiborita Y ese es Paquito Chiborita Chiborita Bueno bueno ¿Quién habla Y de dónde marca? ¿De qué? ¿Qué onda Paquito? Paquito Paquito Color de café ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? Bien bien Aquí andamos En carreterita ahorita Carreterita mexicana Aquí andamos No manches ¿Para dónde vas? Voy para Torreón Vengo de Piedras Negras Voy hacia Torreón No manches Qué chido bro Estás bastante cerca Bueno Torreón ¿Qué? Estamos a cuatro horas Tres horas Tres horas de Torreón Tres horitas Y mañana Tres 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 ahorita ¿Eres Uber? Es que no la escuché güey Ya sé ¿Eres Ramón El del Uber? No El del trailer Ah va Oye ¿Cómo te va en el Uber? Es cierto güey Oye carnal Cuéntanos tu historia De Torreón No Lo que pasa Es algo que me pasó ahorita Venía de la ciudad De Nuevo Laredo A Piedras Negras Venía con Con mi cuñada Que fue a la boda De su hermano Mi hermano se fue a viaje Y yo me la traje para acá Para Piedras Negras Y antes de llegar A Piedras Negras Como andan muy famosos Ahorita las caravanas De los migrantes Y todo eso Veníamos platicando Sobre eso De que los migrantes Que cómo se vientan A caminar por esa carretera Si está muy peligrosa Ya estaba oscuro Ya era nochecita Entonces En eso que veníamos platicando Le digo Mira Por casualidad Ahí van unos Eran como unas 5 personas Que iban caminando Por la orilla de la carretera Entonces yo Les doy el carril Para rebasarlos Para no pasarles pegadito Y mi cuñada Se queda seria 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 Ella no me dijo nada Le digo ¿Qué pasó? Y lo me dice Es que no los viste bien ¿Verdad? Le digo Pues van caminando Y luego son hondureños Pues ahí con el perdón Del racismo Pero pues están Como llovinando Negritos Y me dice No Lo que pasa es que No iban caminando Le dije ¿Cómo van corriendo? ¿Qué? Dice no Dice iban flotando No iban No se les miraron los pies Entonces Yo quise pensar Que era por Porque estaba ya oscuro Y pues no El reflejo de la luz del carro No les dio bien Sino que en ese ratito Mi sobrinita empieza a llorar Y empieza a decir Vámonos 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 Y así quería ir De ahí De ese tramo Que íbamos Que nos fuéramos Decía Y yo volqué por el retrovisor Y dije Pues qué raro Pues yo los vi Que iban ahí caminando Pero obviamente No les presté atención A los pies Prendo el stop Para que se refleje Para atrás Y ya no se miraron O sea Pero los acababa de pasar Te digo En cuestión de segundos Y no iba muy reci Porque los iba a pasar Y es carretera De ida y vuelta Entonces dije No manches No puede ser Que en un ratito Se hayan desaparecido No sé si se metieron Al monte O qué pedo Pero si mi sobrinita Se puso así como que Vámonos 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 Pero con mucho miedo La niña Es una niña De dos años Y se puso con mucho miedo Y si me quedé pensando Y dije Ay pues madre Ahorita voy a viajar Hasta Torreón Pues a ver Cómo me va Y aquí vengo Y aquí vengo en la carretera Que es antes De llegar a Monclova Y había oído Una historia Del kilómetro 26 Que hay una casa Donde mataron A una familia Y venía pensando Y dije Les marcaré Llegaré a la casa O primero llego Y luego les marco O qué hago Pero no Ya me dio miedo Ya no voy a llegar Y aquí vengo pasando El kilómetro exacto El 26 Ah pasa No seas culo güey No pues que me da miedo Ay no manches Miedo 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 No te va a pasar nada güey Pendejo No oigas a este güey No lo puse No te pasa nada Te digo que no le arrancáramos Los huevos a León Güey Cuántas veces güey La gente valiente La gente valiente Es la que puede ir Y contar esto güey Es la que está muerta En los panteones Pero te vamos a recordar Siempre y con cariño Ramón el del Uber Chingue eso madre güey Por andar rascándolos No güey No qué bueno que no No para qué Para qué te arriesgas Hermano Y apenas que les haga Un directo Y lo pongan ahí Pero no 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 Mira güey Ya se te ocurrió Una buena idea ¿Ves? No no te creas No 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 me hagas caso No me hagas caso Güey ¿Por qué no te va a hacer caso güey? Eres una persona que vale mucho Qué tal si es la última vez Que nos marcas Güey güey Nos puedes dar un buen Un buen testimonio Mira vas a rating güey A parte estaría con madre Que le pasara a alguien A una radio Escucha que le pasara algo Y nosotros digamos No mames Le paso en el programa Corre No ¿Por qué güey? No 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 Quiero llegar a salir salvo Güey Aquí está la casa La vengo viendo Pues pasa güey ¿Qué tal si hay Detrás que un congal? No ¿Cuál congal? Nada Qué chimba Oye güey ¿Te puedo preguntar algo algún día? ¿Te has subido una ombligona? A varias No Güey Es que yo nunca he visto Una ombligona No A decepción de mi mamá Pero No la de mamá No tiene ombligo Como que no seamos Si es como una fosa séptica ¿Sabes? Un chingo de cosas arriba Y no se le alcanza a ver nada Y adentro más güey Sí Y adentro más Sí En vez de pasa Tiene tres cobertadores A barcos Y la chingada con tigres Sí No hermanito No 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 Vete con cuidado Vete con cuidado No le hagas caso A estos güeyes No le hago caso Al chico ahorita Ni al Brian El Brian El Brian ¿Qué vas a ver? Están pendejando Porro al pinche chiborita ¿La chingayó? No 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 Chicorita se quede solo Y abra la puerta Cuando esté solo No Cállate güey Voy a cagar para arriba Este güey Chicorita ¿Qué te cagaría más? Que de repente aquí Se te Se abría la puerta sola En miedosos pero sabrosos O que tu vieja Te cacharon Una mamuda Pues No me va a cachar Porque no hago nada Ninguna de las dos sobrevive El culo El culo Nada Es cierto Nada Estoy aquí Y a la chis Que te acaban de mandar Aquí El cabellito Es cierto Es cierto Es el cabellito Es el chico ahorita Está bien pendejo Que raro Muchísimas gracias Te mando bendiciones No sé qué pedo Trae en su cabeza Ahorita Paco Chicoriki Está poseído Chicoriki Chiquis Ahorita hay tarifa dinámica Cuídate mucho Te mandamos un abrazo carnal Gracias por marcarnos como siempre No Neta Y este Ramón le dice Acaríciame el cacho Bueno La ombligona La va a acariciar No tú Sí pero El cacho Al decir cacho Me relaciono con mi hermano No 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 Ay mare Oye güey Si es cierto lo que dicen De qué Tu 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 Ahí está carnal Toma un abrazo No No vayas a pasar güey Neta No pases No pases No pases Güey No pases Güey No te vamos a pasar aquí El programa En vivo Ni invitar aquí Al fin y al cabo No No eh No 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 eh Ni vayas a pasar No 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 es cierto hermano Toma un abrazo Cuídate mucho Árale Saluditos 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 El traileru Que siempre está Al pendiente de la transmisión De la rodilla La rodilla Hoy estuvo difícil El programa Sí hoy estuvo difícil Hoy está complicado Oye Che Paquito Trae no sé El chagüisto Ah traemos una historia A ver Échala Échala papi Déjame hacerlo Eh Saldo del mes Esta historia Está bien buena Saldo del mes Ese está de terror Luz Dos mil quinientos Pes A la chiga Eso sí está bien Culean esa historia Nada Buenas noches Miedos pero sabrosos Esta historia se llama No tiene nombre Pero el güey Se llama Luis Avilés Eh Su correo es N-O-H Eh Así Freeman Guión bajo mil quinientos veinte Rebajo mil punto com Miercoles veintidós de mayo del dos mil diecinueve Tres dieciocho de la tarde Buenas noches Soy Manuel de Yucatán Un saludo a Paquito A Luisito A Poncho Y a nuestro querido muerto Espero que se encuentren bien Les envío una historia La cual titulé La cueva Me desperté en un lugar oscuro No sabía dónde estaba El sol era rasposo y húmedo Me dispuse a caminar hacia adelante Sin perder la calma De pronto Vi una luz que se volvía intensa en el techo O lo que parecía el techo Y vi Que caía una persona a la cual reconocí Y era mi hermano Le pregunté qué pasaba Él me miró y empezó a llorar Me dijo ¿Estás vivo? No lo puedo creer Pero eso ya no importa Al momento que me decía eso Observé Que este lugar no era una cueva Sino una boca Espero que me lean Y quisiera que el señor Oscar el Muerto Me pudiese ayudar Con algunos problemas Que he tenido últimamente Ya que anterior Anteriormente le he enviado Correo personal a él Pero no sé qué No sé si está ocupado O se está haciendo bien pendejo Y no ha podido responderme O la verdad Siento que le caigo mal Tal vez esto es Porque En algún momento Le dije Oscar el Muerto Chinga tu madre Porque nunca me contestó Le mando historias en Instagram Tweets en Twitter Correos al correo Y nada Me dice No me dice nada Porque no me pone Ni en visto ¿Sabes? Nada Te da el último Ya fue mamada No No se vio puñetas Dice Que tiene Algunos problemas Muertito A ver Mándale ¿A dónde te puede contactar wey? En Instagram Directo de Instagram Un Instagram directo Para que te vuelva Otra vez a dejar En visto Carna Hoy les traigo Dale Oye Tengo una duda El padrino super ganga Bien Va a venir Va a venir Voy a dar este Ahí les voy a avisar Las fechas En las que va a venir Viene a la casa Vamos a hacer Algunas ceremonias Algunas consagraciones Esto va a ser para Déjenme ahorita les digo De una vez les voy a decir Titit Titit Dijo el reloj Titit Para finales de junio Viene el padrino El super padrino en ganga Padrino super ganga Viene a Monterrey Y próximamente Les voy a estar avisando Si alguna persona Va a querer Quiere ir a O se las echa el perro ¿Ese qué pendejo? Si alguna persona Va a querer O se las echa el perro Alguna persona Quiere ir a consulta Va a estar aquí Creo que dos días O un día No me ha contestado bien Viene a un evento Del Cabildo Yoruba México Que somos parte Del Cabildo más grande De la ciudad de México Y vamos a tener La oportunidad De estar un rato juntos Y me dijo Que bueno Que quisiéramos Acabrón De Indonesia De Indonesia A ver A ver A ver Contesta esa compadre Nos están marcando de Indonesia No puñetas Que no me voy a sellar El primero le cuelga el güey Oye ¿Qué eres tú? ¿Qué te pasa? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué habla? ¿Qué me va a estar? ¿Habla Antonio de Dark City, Kansas? ¿Agués que es que? Antonio Dark City, Kansas ¿Y por qué decía Indonesia Tu chingado teléfono, cabrón? Por eso te contesté ¿Sí o no, güey? 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 Está raro, fíjate No, Antón, no, Chorea Entonces te vamos a colgar, güey It's weird Fíjate No, 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 no No, no, no Please, no Please, no No for there No No It's the wrong way Oh, no It's the wrong way Ya, idiota Contesta No, no No, este pecado Túnel Es cierto, carnal ¿Qué onda el carnalito de Indonesia? ¿Cómo estás? Nada, nada ¿De dónde nos marcas? De primero Estaba dedicando acá en Dutch City Kansas Dutch City Kansas Saludos, carnal A ver, platícanos ¿Qué tienes que platicarnos el día de hoy? Oiga, este Lo que pasa es que Últimamente Mi novia ha estado muy mal Ya que Pues ha estado Eh Viendo un Una entidad Un demonio Por así decirlo Ajá Y Han sido dos veces Que Que ella me despierta A las once, doce De la mañana Este Llorando Diciendo Que yo le diga A esa entidad Que se vaya Que no la quiere ver Porque ella se pone muy mal Once, doce ¿De qué más o menos? De la mañana, dijo ¿De la mañana? O sea, en la madrugada Ah, ok En la madrugada Ok Ajá Sí, en la madrugada Este, entonces La primera vez que pasó eso Sí la logré calmar Pues este La abracé y Te le di cariño, ¿verdad? La segunda vez que pasó Y se puso peor Porque ella empezó A golpearse la cabeza Este Ah, cabrón No manches Contra la pared ¿Y está bien? Ya sé Sí, ahorita está bien Ya no Ya no ha pasado nada de eso Pero Pero sueño Tiene muchas pesadillas Este Entonces Pues La segunda vez que pasó Sí Se puso muy mal No se podía controlar Este Se golpeaba la cabeza Se manoteaba Este Sus papás tuvieron que bajar Le pusieron agua bendita Pero Pero aún así Este No se controlaba ¿Y luego qué pasó, hermano? Pues la subimos Porque su cuarto está en el sótano Este La tuvimos que subir A la planta principal Y este Hasta que le pusimos Un crisis fijo En el cuello Se calmó Pero ella Me di cuenta Que ella no sintió Nada de eso Que Que ella Este Sentía que la Que la ahogaban Que Que le estaban Arcando Que Aparte Pues Pues Este Aparte Amanece con Moritones Este Eso ¿Eso Eso a la actualidad O sea Eso todavía En estos días Le está pasando Los moritones Sí Todavía le salen En el cuerpo Ese día Ese día Que le pasó Que se maneteaba Y todo eso Vino un señor A leerle la Biblia Dijo Que Eso pasó Que Le estaban Estrangulando Y todo eso Que era El Cadejo ¿El qué? Perdón Que El Cadejo 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 Ajá Sí Que Que Este Ese Supuestamente La estaba Estrangulando Porque La veía Débil Que Estaba en la calle Que no se tuvo Que meter Hasta acá A la casa Que La estrangulaba Porque Supuestamente La veía Débil Y que Se la creerá Que Por eso La estaba Hortando Entonces Pues Quisiera La ayuda De ustedes Ya que Ella sí Este Ha estado Muy mal Últimamente Ha Enflacado Mucho Ella El Cadejo Si Si no mal Recuerdo Es un Es un Perro Es un Perro De De Historias De hace Mucho Tiempo Que Creo Que Está En Sudamérica Y Parte De O sea Las Leyendas Se acuerdan De Sudamérica Hasta Parte De México Pero Es un Perro ¿No? ¿Dónde estábamos Escuchando En Ecuador Colombia El Cadejo Cadejo Que si es Como un Perro Es como Un Como tipo Un Nahual Yo Sabía Que Un perro Grande Negro Lo que He visto Que también Era un Perro Pero Blanco Lo ven Como un Perro Blanco De ojos Rojos Ajá Lo Lo Describe Como Una Una Persona Este De Toda Vestida Bueno No sé Si vestida Pero De negro Con los Ojos Este Hondos Negros Igual Su nariz Y con Trenzas Este Grandes Estas Aquí ¿Con quién Estás Hermano? Con Ella Me Espanta Chingao Acabas de aflojarnos El mastique A todos Brian Tiene que salir Corriendo de aquí De la cabina Porque se le acaba de aflojar Medio kilo De Fucking Shit De tripa De tripa Bien Dorada El miedo Ya wey Perdóname Ajá Ok Entonces Si la persona Que les fue a leer La biblia Dice que el Cadejo Es La La entidad O el Ente que está Molestando O este Que está causando Este tipo de Malestares Digo Por lo que sé El Cadejo Es un Es un perro Es un perro Que Que lo ocupan En historias Wey En leyendas Es un perro Un perro blanco Ah mira Ahorita ya Ya está subiendo Ahí este paquito Como la gente Lo ve Lo Lo este Lo fuerte O lo Como que Lo Como se dice Lo impactante Lo impactante De esta bestia Son sus ojos Rojos Si dice Animal legendario De la región Mesoamericana Siendo muy conocido En las zonas rurales E incluso urbanas De México Y Centroamérica Que se dice Que se dice Que es un Mítico Perro Sacos Claro Me diste No Ella me lo describió Si Y lo que pasa Que ella Anteriormente Terminó con un ex novio La relación De muy mal manera Este Él se drogaba Si la llegó A golpear A ella La mandó Al hospital De emergencia Pues este Estuvo muy mal Ella Entonces Ahora esa persona Supuestamente Le dijeron A ella Que Que le está Haciendo brujería Que porque no La quiere ver feliz Que supuestamente Ella Lo hizo sufrir A él Que por eso Se empezó a drogar Que no sé qué tanto Él Supuestamente Le está Haciendo brujería Que la quiere Parar de mí Este Y que Le leyeron Las cartas A ella Que supuestamente Alguien está Quemando La foto De ella Con Con aceite Y Supuestamente Eso causa Los moretones Este Y La baja De De peso Ok A ver Pues ahorita Vamos a empezar Bueno ya Este Voy a Voy a dar una Hay una recetita Algo Para que Ella también Pueda liberarse De esto Y este es un amuleto Contra la muerte Y contra las tragedias Hermano Entonces Toma nota Compadre Y De ahí te vas a dar cuenta Que todo se va a solucionar Eso es para ella Vale Te va a subir El programa ¿Verdad? A YouTube Si 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 Ok Si lo puede Seguir escuchando Ahorita lo voy a seguir Lo voy a decir de volada Ok Adelante Ahora hermanito Ahí estamos Para toda la Esto es para toda la gente Que ha tenido problemas Como Como este Que nos está comentando Nuestro Nuestro carnal Este es un amuleto Para Desde nuestros amigos Que son traileros Que nos marcan Y para la gente Que ha tenido problemas Muy fuertes Que están acercándose A la muerte O que tienen Algunos de los trabajos Que son muy Muy arriesgados Este tipo de De trabajos Que se va Esta obra Que se va a hacer Es para Traer la buena suerte Y quitar todo esto Que nos está haciendo daño ¿Vale? Para los enseres Se ocupa Una piedra De rayo grande Cuentas multicolores Tres plumas De gallo negro Ay cabrón Cuatro velas rojas Pintura blanca Se lo repito Una piedra De rayo grande Cuentas multicolores Tres plumas De cola de gallo negro Cuatro velas rojas Pintura blanca Ron Tabaco Y vino rojo Sí Ya está Esta piedra Se va a poner En un envase Y se le va a saludar A los muertos A los espíritus ¿Cómo se hace esto? Va a ser con el ron Y con el puro O con el tabaco Se le va a soplar Tres veces A esta piedra Y se le va Se le sopla El puro ¿Te acuerdas Cómo lo hacía Paquito? Ah sí Al revés Ok Se pone al revés La parte de El puro se pone De la parte Que está Prendida Prendida Como los cigarros Ajá Ahí está el cigarrito No de la parte Del filtro Que es donde se fuma Al revés De aquí Esta parte Se van a meter A la boca Teniendo cuidado Sí con cuidado Si no lo intenté Se abre la boca grande Y se sopla Esto es para Aumear La piedra de rayo Que se le está pidiendo Y esto se hace Por tres veces Con la pintura blanca Se hace un círculo Con dos flechas cruzadas Esas en el suelo ¿Vale? Se pidió también Hilo Chingado Creo que aquí No me pidieron hilo Bueno Con un hilo de algodón Se hace un Collar de cuentas De colores Esto va a ser Para hacer un eleque Hacer un Collar de protección ¿Vale? Ya todo lo que tenemos Se va a poner La piedra de La piedra de rayo Se pone al centro De estas figuras De este círculo De este círculo De círculo blanco Se puede hacer con este ¿No soy un madrazo? No Fue el Brian Fue el Brian Se anda dando Una pegada Está patiando la puerta El güey Se ponen los círculos Con las dos flechas Al centro de esto Se va a poner La piedra de rayo Sobre de eso Se va A colocar El collar De cuentas De colores Que ustedes ya hicieron Que es como Un collar de muerto Que hace poquito Les subía Una imagen Este collar Va sobre Sobre esta piedra Pegado Pegado a esta piedra Van las plumas De gallo negro De cola de gallo negro Entonces en el OTAN Se le van a colocar Esas tres plumas Ya una vez Ya una vez Soplado Acomodado en el lugar Se va a montar El collar El collar De El que ustedes hicieron El que ustedes hicieron Y se baña Con el vino rojo Esto se va a hacer Por siete días Se va a hacer Una velación Las cuatro Las cuatro Este Velas que se piden Son para ponerlas En los puntos En las dos arriba En los dos abajo Se va a hacer una Como una vela Exactamente como una velación De un féretro Cuando tú estés haciendo Toda la ceremonia Que esto fue Soplarle el aguardiente El rom Perdón El puro Poner la piedra De rayo Al centro Hacer el círculo Con las dos flechas Cruzadas Y sobre de eso Colocar Ya hecho El collar El collar Con piedras Con las cuentas Ya una vez Teniendo todo Poniéndolo En esa Esa posición Se les dice Se va a bañar Con el vino rojo O el vino tinto Poniéndole suficiente Vino tinto Sobre de ello Se va a dejar Velando Se vela Por siete días Este collar Ya cargado Se puede ocupar Es de uso Diario Si no lo quieren Traer Se puede dejar En la casa Frente a la puerta Principal Y eso es Para protección De la casa Y de todas las personas Que estén adentro Si lo quieren usar Las únicas veces En las cuales No se puede usar Un collar Siendo un hombre Es para bañarse Para dormir Y para tener Relaciones sexuales Si fuese una mujer Esas tres En esas tres ocasiones Más cuando estén En sus días En esos días No se puede ocupar Este collar Porque muchos De los collares Son comidos O se cargan Con sangre ¿Vale? Este collar Se los Esta obra O esta protección La busqué Lo más tranquila Que fuese De ahí Para hacer un collar Se les da de comer Animales Pero Busqué esta obra Y es muy buena Es muy fuerte Y es para evitar La tragedia Y la muerte Entonces para todos Los hermanitos Que están de traileros Que trabajan de noche Para toda esa banda Que nos está preguntando Que cómo le puede hacer Para mejorar su vida Que todo ha estado muy mal Para hacer ese tipo de collar Es muy sencillo Y se carga muy muy fuerte Con la piedra de rayo La piedra de rayo La pueden conseguir En cualquier volaria En mercados esotéricos Ahí venden la piedra de rayo En este momento Les voy a subir la imagen De lo que es una piedra de rayo Para que también La raza no los quiera chingar ¿Te puedo hacer una pregunta muerto? Sí Carmen Bueno yo no entendí Muy bien Lo de El puro O el El cigarro O sea el cigarro Lo tienes que encender Ajá Se prende Se prende Prendes el puro Ajá Y se va a agarrar De la parte donde está la lumbre Ajá Y Se va a hacer eso Ah ok ok Vale Y eso se lo vas a hacer Se lo soplas A la piedra A la piedra Ajá A lo tan Se lo soplas a la piedra Es para humear Y para darle Conocimiento a ese OTAN De lo que está pasando Se le sopla El aguardiente El ron Para refrescar Ese santo El OTAN Es una de las De las Artilugios De las De las De las cosas Que se ocupan En la religión Y es donde guarda Toda la espiritualidad Ya sea El santo O el muerto Pero siempre hay un OTAN Un OTAN Que es una piedra Que es donde se guarda Toda la espiritualidad Interesante Ya está Comparé ¿Estás dando el avión? ¿Rayan a el muerto? ¿Eso con lo interesante Estás dando el avión? No, no, no No, para nada No, no, no No, si le pregunté Fue por algo Porque me Me pareció interesante La nota Estás dudando De sus conocimientos No, no dudo De sus conocimientos Sino que a mí No me quedó claro Lo que había dicho O sea, a ti no te parece Che, Paco Banda Estoy huyendo muy mal Vino con el chip De señora gorda Así cuando ¿Y tu suéter? ¿Por qué no te quita Esos pinches pelos De la cara? Pareces huevo Mal rasurado Te salen tres pelitos ¿En el huevo O en la cara? En la cara Ah, ok En el huevo ¿No te sale nada? Sí De un luco Carmen Alex Pues ya es hora Ya es hora Ya es hora Porque al rato Es mañana Ajá Entonces Verde Banda, yo me despido Muchas gracias por estar con nosotros Yo me despido En verdad Les agradezco Les agradezco Hijo de autopino Timmy Sáquenme Banda Nos vamos Espero que se lo hayan pasado bien Nos vemos en la próxima emisión De Miós Peros Sabrosos Pero ¿Dónde te pueden seguir muerto? ¿Dónde te siguen? Arroba el muerto 29 En Twitter Muerto guión bajo 29 En Instagram Y la fanpage Es el sazón del muerto Ahí me pueden seguir como soy Luis Coria En todas las redes sociales El señor Paquito Así es ¿Dónde te pueden seguir la banda? No A priori el Brian A mí me pueden seguir en Twitter Y en Instagram Como Arroba Brian Ramos Brian Brian B-R-Y-A-N Ramos Con R M de mamá Ese de Soy culo Sí Ahí me pueden seguir en Twitter Y Me siguen el culo Dije No 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 Brian Ramos En Twitter Y en Instagram En Facebook ¿No tienes face? Sí También Como Brian Ramos Igualito Ahí estamos Ahí me pueden seguir en Twitter E Instagram Como Arroba Paquito Guión Bajo Maya Y este próximo 7 y 8 de junio Te cagamos el programa Pichipaco Cagalón Hermosillo 7 de junio Laser Hero 8 de junio Ciudad de Perugón Sonora En el Changarrito Voy con Macario Brujo Carnales Muchísimas gracias Y vamos a dejar que el señor Luis Coria Despida el programa Con la frase La frase de Nos hace Ser lo que somos Exactamente ¿Cuál es carnal? El emblemático Por favor Hijo de tu pinche madre No, esa no es Recuerden que Síganos en la radio squad Síganos en la radio squad Arroba En la radio squad La emoción más antigua De la humanidad Es el miedo Es el miedo Y el miedo más antiguo Es el temor A lo desconocido Que tengan muy buena noche Y que descansen Si pueden Nos vemos Te la tienes que aprender Pinche Brian Si no vas a mamar ¿Eh, compadre? ¿Ya te la sabes, Brian? No Adiós Ya le cortaste Pinche Jota No, pausale ahí Pausale ahí, güey Pausale Ok Ok ¿Cuál fue la frase, compadre? No, no me la No, no, no Tienes que aprender, güey A ver, todo en la pista Todo en la pista Yo traigo mi cuadernito Con apuntes La emo La emo Se mata sola La emo Está deprimida A ver, ¿cuál es la frase, verdad? La emoción La emoción más grande La más antigua La pendejo Es subirse al Batman The Ride La emoción más antigua Es formarte dos horas En el Batman The Ride Y estar a punto de llegar Y llueve Ya no te estuviste La chica Te apareces Y no pierdes nada Te dicen Porque tienes pase anual Anal Para el pase anual Si tienes flash pass Que bueno A ver, Brian ¿Cuál es la frase? Perdón, no me la aprendí Por estar en contra La emoción La emoción Más antigua Más antigua De la humanidad De la humanidad Es Es El miedo El miedo Y el miedo Y el miedo Más antiguo Más antiguo Es Es El temor El temor A lo desconocido A lo desconocido Ahora dilo todo seguidito Ahora vas tú Dale El temor más antiguo No, no, no A ver No, déjame la nota La emoción más antigua De la humanidad Es el miedo La emoción La emoción más antigua Ah, a mí ya me la cagaste Perdón, perdón, perdón Ya, a través, a través Ya vámonos a la chingada La emoción más antigua De la humanidad Hace el miedo Hace el miedo Y el miedo más antiguo Es a las mujeres Porque si ellas Si te chingan bien Gracias Que descansen Que te hagan buenas noches Albertano Esto fue Mierdosos Pero sabroso De ahí que pongo La de Sweet Dreams Sweet Dreams Nos esperamos En la próxima Seleccional Ya para la grabación Nada más La radio De fe Banda, muchísimas gracias La grabación Nada más Ya, pícale Me despido banda Cuídense Pícale Pícale Eso, eso, eso La grabación para la Ya, yo no